Con diferentes actividades, el Instituto Cardiovascular del CESAR celebró la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad que se hace durante todo el año y es el compromiso que tenemos las empresas con nuestros trabajadores para mantener un buen estado de salud y eso se hace pudiendo evitar riesgos de enfermedad por la actividad laboral nuestra. Esta semana es una actividad que se enfoca a concientizar al individuo, a todos nosotros, sobre la importancia de adherirnos a todo lo que hace el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución. ¿Cuáles son las diferentes actividades que realizaron para conmemorar esta fecha? Bueno, tuvimos la colaboración de EPS que trabajan con nosotros, como es 9PS, como es Salud Total, como es Sánitas, como es Famisanar, entre ellas. Para poder, desde sus puntos de atención que se trasladaron hasta nuestra sede, hacer todo lo que es prevención del cáncer de mama, enseñando a todas las trabajadoras cómo es el autoexamen y poder hacer una detección temprana. Tenemos con Famisanar, de pronto se centraron en lo que es la atención en la prevención cardiovascular, se hizo un tamizaje para ver qué trabajadores tenemos en riesgo y poder hacerles a ellos un plan de intervención. Tuvimos con otras EPS todo lo que es la planificación familiar, también apuntaron a esa otra población. Y cada una de ellas, con otra de las instituciones que nos apoya, uno de los laboratorios nos ofreció todo lo que es la técnica de lavado de manos, que también fue muy importante. Entonces, cada una de esas instituciones tomó un espacio donde hay un riesgo para poder afianzar un poco más la información para nuestros usuarios. Y se celebró toda la semana. En toda la semana todos los trabajadores, nosotros en nuestros diferentes horarios, pudimos acudir y a tener un poco más de acercamiento con esto. Tenemos diferentes actividades. Iniciamos las actividades diarias con unas jornadas de tamizaje cardiovascular, la cual realizamos en el Parque Hernando de Santana, dirigida a todos los trabajadores de la institución. Luego, a partir de las 8 de la mañana, ya sí tenemos los diferentes stands. Estamos manejando alrededor de 8 a 10 stands por sesiones. Una sesión en la mañana, una sesión en la tarde, con diferentes aliados, con los cuales hemos venido desarrollando las actividades. Con esta semana se trabaja de una manera completamente lúdica, muy diferente a las actividades que durante todo el año se vienen desarrollando. Es indispensable porque de esta manera, o a través de este método, se pueden llegar a focalizar unos temas muy específicos en la población trabajadora, haciendo lo que es promoción de estilos de vida saludable. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.